¡Aquí viene este, Julio! ¡Todos para adelante! ¡Todos para adelante, ahora sí! ¡Mándala! ¡Levienta! ¡Todos, chivo! ¡Ya, siéntaselo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te voy a sacar de repente, chivo? ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡No! ¡Légale, güey! ¡Légale! ¡Légale, agárrala! ¡Légale! ¡Ya, aquel! ¡Légale, gárala! ¡Légale, gárala! ¡Cúbrale! ¡Que se corre! ¡Que se corre! ¡Que se corre! ¡Buenos, guárala! ¡Buenos, guárala! ¡No tienen que pasar por esa mamada! ¡No las jueguen aquí, güey! Ven, David. ¿Dónde? ¿Buenas tardes? ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo, viejo? ¡No! ¡Ánimo, cabrones! ¡Ánimo, rojos! ¡Lléguenles, güey! ¡Lléguenles, güey! ¡Váyanse, güey! ¡Vete, cómpe! ¡Ahí va el bachillo, güey! ¡Ahí va el bachillo, güey! ¡Váyanse, güey! ¡Váyanse! ¡Váyanse, güey! o si no te vayas o si no te vayas o si no te vayas mira luego que anda como andamos mira un poco de la comida claro, claro yo le, como andamos es todo, vienes aquí miras de partidora es todo, ya es todo, ya parame toma, toma, toma toma, toma dale, dale, dale dale, dale tírale, tírale eeeeeee dale 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 si culo venga, está bien potijado, que no digas que no digas dale pónense verga, para que no se lo lleven que les digo te voy que no le damos ...